Bueno, lo primero que hemos tenido que hacer en el ayuntamiento es la tramitación de este año, como siempre, y en este caso nos ha tocado solicitar a la Dirección General de la Universidad por la actualización de estas cámaras, por las que tengo a mis espaldas, en este caso dos cámaras, una para grabar todos los vehículos que entran a Graos y todos los vehículos que salen. Este mismo sistema está ubicado en los tres puntos de acceso al pueblo de Graos, es decir, en esta carretera donde estamos, que es el acceso al polígono sentolaria, donde ya sabéis que tenemos bastantes actividades económicas en funcionamiento y otras que se pueden desarrollar, y bueno, pues también en la carretera viniendo de Clapeya, la carretera de Valdera, que nos conocemos, y la de Benazquerén. En esos tres puntos tenemos tres puntos de videovigilancia, como los que estamos viendo ahora, ya sé que la pregunta es si es un radar y hay denuncias, ¿no? La respuesta es que no, no es un radar para denunciar vehículos, pero sí que son unas cámaras de videovigilancia muy modernas, pero lo que hacen es detectar las matrículas independientemente de la velocidad, para que transitan los vehículos. Por ejemplo, este vehículo está perfectamente identificado. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos unos datos, una ventana, la vigilancia y la prevención de actividades ilícitas. Y esto es lo que hemos implementado desde el Ayuntamiento, que es lo que está financiado con recursos propios al 100% con el presupuesto municipal. Como decía, la Dirección General de Tráfico, por la que he autodidicado estos dispositivos, estas instalaciones del vio entre Cáceres, y, digamos, el movimiento, básicamente, a través del cuerpo, de influencia del mercado, un partido, un rol, una hipópera, un grupo con forzas propias de seguridad, como pueden ser, y hay dos informes que en el interior, con la comunidad civil, con las compañías de granos. Evidentemente, el trabajo en equipo, lo que podemos hacer para reforzar, desde un punto de vista de colaboración de todas las administraciones implicadas, en lo que es la mejora de la seguridad pública y la mejora de la seguridad vial. Este es el punto de partida de un proceso de mejora, en este caso, a partir de ahora, bastante con más rapidez y mucha más visibilidad de lo que es la seguridad vial en la travesía. En las dos travesías que parten el pueblo, esta, que es la autonómica 539, de la autonómica 0, está justo donde estamos ahora, y, por otro lado, empieza en la reforma de la ley, de la autonómica 0, de la autonómica, insisto, de la abonancia, ni ella, etc. ¿Qué decir? Pues que este sistema de vigilancia es de última generación, genera muchísimos datos, para que los vecinos lo entiendan, pues basta con colocar la matrícula, el número de matrícula de un vehículo, y te va a decir dónde ha estado, cuántas veces ha pasado por el pueblo, cuándo ha entrado, a qué horas ha entrado, salido. ¿Son datos protegidos? Sí, son datos protegidos, pero que están custodiados, están legalizados, están autorizados, y esa vigilancia está en equilibrio con lo que he dicho es el efecto de esta inversión, la mejora de la inseguridad vial, y sobre todo la seguridad para disuadir la comisión de ilícitos penales, en lugares como este, donde tenemos un polígono industrial con distintos talleres, actividades económicas, y bueno, pues donde queremos, de alguna manera, para reforzar esa seguridad, que es lo que estamos haciendo. ¿Seguiremos con ello? Sí, vamos a seguir con ello, porque tendremos que tener una estructura y la obligación entre todas las administraciones, para mejorar la seguridad pública. Y bueno, recordar que, como ya he dicho, este sistema no está preparado para negociar, no hace controles de velocidad, pero sí que es verdad que tenemos controles de velocidad, y bueno, pues esto está, pues podría, en servicio, no sabemos cuándo actúan, y desde luego, porque lo que volvemos a solicitar, es que entre todos, pues, cumplamos, todos, las normas y las normas para modificar la seguridad de los peatones y también la seguridad de todos los conductores.